Soy Natacha y mi más mejor amiga es Papi. Escribimos cartitas de amor para las otras chicas y los varones, que son lideros pero buenos. ¿Para quiénes? Para Leló. ¡Leonor! Encontré este perro y quiero que viva con nosotros, pero mis papás dicen que mejor no. No se puede. Y yo digo que mejor sí. Si él se va, yo también le voy. Y mi abogu Marta también que sí, pero mis papás también que no. No. Él no colabora porque no se porta bien. No se puede. Pero si le enseñamos a ver colores, ganamos la Feria de Ciencia y mis papás me dejan que viva con nosotros. Después vendemos más cartas de amor para comprarle comida y listo. Ah, y ayudamos a la humanidad. Obvio, más bien. ¿Qué es lo peor que podría pasar? No, no digan siempre no. No, no digan no. No sabemos que ni tiempo tienen para enseñarle al perro a ver colores. Jugar y jugar y jugar y jugar y jugar. ¡Vení, papi, vení! ¡Vení, papi! ¡Vení! ¡Gracias!